Bueno, la verdad que nos fue más de lo pensado, muy bien, segundo semestre, nosotros arrancamos a mitad de año y nos fue muy bien, la verdad, que superamos las expectativas. Las perspectivas muy buenas porque ya la gente ya conoce el producto y nos conoce a nosotros, así que las perspectivas son muy buenas y con todos los productos ya aprobados y que la gente ya le tiene confianza. Lo veo muy bien porque incluso se nota mucho lo que la gente postó al nivel político y de gobierno, se nota que se está reflejando, así que lo veo muy bien el 2017, me parece que va a ser un muy buen año. Bueno, el agradecimiento en primer lugar a mi familia, a la gente que me apoyó, a las personas que me han apoyado, mi familia, a Quimex por confiar en mí y confiar en el norte de Córdoba, en Jesús María, y bueno, a toda la gente que nos rodea, amigos, familiares principalmente. Y agradecer también a todos nuestros clientes que han confiado en nosotros y en el producto, en una empresa como Quimex que con más de 30 años en el mercado. Y bueno, para todo ello el agradecimiento, que tengan un muy buen año y una feliz fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!